Objetivo de ataque aéreo, aquí. Ataque de ataque aéreo en marcha. Se hizo matar, eh. Ha batido uno. ¡Fuerda! 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 ¡Fuerda, tío! Por veras está bien, es donde está la munición marcada. Muerto, bueno. Otro por izquierda, por verde. Tiene que venir. El de verde, yo creo, lo mataste, ¿eh? Pues queda el otro, entonces. Queda el otro, claro. De violeta, se piró. Queda uno hacia allí, de generosa. La zona es vuestra. Para abajo, para abajo. ¿Está en toque? Pues se va a arruzar. Muerto. Vale, la zona es vuestra. Tenéis aquí la zona. La altura es vuestra. Ya me voy para donde estaba. Tenéis aquí las coberturas. Ve después. Ahí, ahí. Lo cual está bien. Vente aquí, ¿eh? Y si no tienes fin de piedra también, a las manos. Y la barricada. Vale, 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 ya sé. Vamos allá. No me he cargado. Vamos por ahí. Vale, vale, vale. Yo estoy casi dentro, ¿eh? Casi un ataque, ¿eh? Aquí en la barricada estamos dentro. Y por detrás ya no puede venir nadie. Y nos quedan nueve tíos. Ataque. Ataque. Ataque, cuidado donde estaba ya. Ataque, tío. A nosotros. Ataque por aquí. A nadie. Tenéis que mirar ahí, que pueden rotar por arriba. Pueden rotar por ahí, ¿eh? ¿Vale? En la barricada estoy dentro. Pedro, mira para aquí, para donde el ataque. Sí, yo os miro para arriba. En vialeta hay uno. Estáis perdiendo terreno. Como veo. Ahí estoy dentro ya, ¿eh? A partir de ahí. Yo estoy dentro. Por eso. Agáchate. Cuidado. Me dispara, ¿eh? Claro. De aquí. Yo no sé si estoy dentro. Yo no estoy dentro. Mira, adentro estás a partir de aquí, te lo marco. Vale. Vale, un poquito más. Un poquito más. Ahí está dentro. Vale, ahí no. Tú pecas ahora. También. Ahí se tienen que matar entre ellos, tío. Sí. Nos quedan seis tíos. De tres equipos. ¿No te dices ataques? Yo placas tengo las puestas, ¿eh? ¿Cómo que las puestas? Toma. Darle placas, darle placas. Vale. Sí, darle placas. Atender, mira. Ahí tienes. Tenéis placas que ustedes, ¿no? No, yo no las tengo. No, yo ya no las tengo. Vale. Pues tiene Alex. Vale, vale. Nos quedan tres tíos de dos equipos. Ha batido en Alex. Muerto. Otro bandido. ¡Bueno! 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 La zona es tan mala, ¿ves? ¡Joder! Sí. Anda, calla. Porque os fui a salvar. Anda, mis cojoles. Anda, calla. Que os fui a salvar. ¿Se ganó o no se ganó? Ya está, tío. Y ahora, mira. Os fui a salvar y gané la partida. Vale. Yo tengo ganas. Yo tengo ganas, tío. Y tengo ganas, tío. Y tengo ganas, tío. Bueno, Pedro. Es la primera que ganas, ¿no? Eh. Eh. Pero... La salvada que me pegó P.E.K.K.A. al principio... ...delibro, eh. Eh. Esa es la... Esa es la... Esa es la que te... Esa es la que te da la partida. Esa es la que te da la partida. Esa fue la que te dio la partida. Aún así te voy a decir una cosa. Ahora no vas a ver porque no voy a ganar. Si no te llegas a matar... Luego le expliqué a yo a Rodrigo. A esos tíos. ¿Por qué ya las tenía yo en Twitter aún? Mira, Rodrigo, ganaste gracias a P.E.K.K.A. y a mí. Bueno, yo hice dos bajas, yo creo Bueno, he hecho otra Porque como hemos ganado Ya me voy, eh Joder, que pesado el Rodri, tío Le da para atrás pensando que se